Buenos días, doctor Ferdi Aponte, y buenos días a los ciudadanos que nos escuchan. En verdad, gracias por estar aquí presente y gracias por el tour que previo a esta entrevista me ha dado por las oficinas hermosas de Radio Bacana, está todo muy bonito, felicitaciones por eso. Doctor, considero que es imprescindible, dado el calendario electoral, considero que es imprescindible, digo, buscar o discutir sobre nuevas formas de hacer la ciudad. Y esas nuevas formas deben ser basadas en una nueva sensibilidad, que es un urbanismo con un enfoque de orden ambiental. Por ello concurro a esta entrevista, porque considero que es fundamental cambiar de enfoque ante todo lo que se ha venido haciendo en la ciudad. En verdad, una breve reseña de la planificación, si me lo permite. Luego de la planificación y de la construcción de la ciudad histórica, de la ciudad colonial, la planificación retorna a nuestro país en el año de 1944, cuando en la ciudad de Quito, por primera vez se contrata un plan regulador y vienen a este país los arquitectos uruguayos Jones Odrisola y el arquitecto Gilberto Gato Sobral. Ellos plantean en Quito lo que hasta hoy se conoce como el plan Jones. El arquitecto Odrisola, por razones de orden familiar, tiene que volver a su país, pero el arquitecto Gilberto Gato Sobral se queda en el Ecuador y dos años después es contratado por el municipio de Loja para desarrollar aquí en Loja el plan regulador. Es decir, Loja es la segunda ciudad en contratar un plan regulador. Es la ciudad de las ciudades más preocupadas por conseguir un desarrollo armónico acorde a la modernidad que se venía. Entonces, el arquitecto Gilberto Gato Sobral viene a trabajar en la ciudad de Loja y entre otras cosas, en resumen, lo que él propone es una ocupación de la parte plana del valle hacia el sur y hacia el norte, a donde dice que se deberán extender importantes avenidas. Hablamos de la avenida Pío Jaramillo Alvarado hacia el sur y de las avenidas 8 de diciembre y Salvador Bustamante hacia el norte y, pues, propone también que se deben instalar ciertos tipos de barrios residenciales en estos lugares. En definitiva, ese plan que se construyó, que se ejecutó, perdón, en el año de 1946 estuvo vigente de algún modo hasta que llegó la alcaldía del doctor Bolívar Guerrero. El doctor Bolívar Guerrero contrata de nuevo un nuevo plan llamado esta vez Plan de Desarrollo Urbano y Cantonal de Loja. Recordemos que el periodo del doctor Bolívar Guerrero fue entre los años 84 y 88 del siglo pasado. Sin embargo, el doctor Guerrero no avanza a recibir este plan terminado y quien lo recibe es el doctor Castillo en su primer periodo entre los años 88 y 92. Cuando Consulcentro, dirigido por el arquitecto Fernando Cordero, entrega este plan, surgen ciertos problemas entre el alcalde Castillo y los consultores por ciertos proyectos que el político pedía que se impongan dentro del plan, a lo cual Cordero se resiste. Y al final estos inconvenientes hacen que el plan nunca sea obedecido, incluso tampoco se generó la normativa del caso para ponerlo en vigencia. Y a partir de ahí, Loja pierde el rumbo de la urbe, el rumbo que de algún modo lo venía manteniendo por décadas. Se genera una enorme dispersión, especialmente hacia los barrios occidentales, y comienza un declive notable de la densidad poblacional. Por citar algunas cifras y por ponerle números a lo que le estoy diciendo, por ejemplo, en el año de 1970, la densidad de la ciudad de Loja era de 70 habitantes por hectárea, en el 2000 ya es de 48 habitantes por hectárea, y en el presente es de 37.7 habitantes por hectárea. Es decir, este fenómeno de la dispersión, del urbanismo disperso, difuso, va generando poco a poco una muy baja densidad. Quiere decir esto que muy pocos habitantes ocupan demasiado territorio, multiplicando las obligaciones municipales de forma insostenible. Entonces la ciudad se dispersa hacia lugares en donde no existe planificación, y la ciudad pierde el rumbo, digo, no solamente por el hecho de que se dispersa hacia un lugar que no existe planificación, sino que incluso el municipio como institución también, de ser la institución llamada a ejercer control, planificación, regulación, pasa a ser un ente meramente observador del caos que se genera al estar, al ocuparse áreas sin ningún tipo de planificación. Todo esto conlleva a que esas repercusiones se sientan hasta este momento. Hace algún tiempo escuchaba a un dirigente del barrio Carigán decir que 5.000 viviendas, lo que antes era barrio Carigán, hoy es parroquia Carigán, existen 5.000 viviendas que descargan sus aguas hervidas a ningún tipo de alcantarilla, sino a la tierra, es decir, a pozos ciegos o en el mejor caso a fosas sépticas. Todo esto quiero decir con ello que no existiendo planificación, el área urbana creció de forma indiscriminada y el municipio, como digo, pierde el control de esa planificación. Y desde ahí en adelante hemos estado regidos por planes que se han ido alternando, planes que, habiendo sido planteados como temas de campaña, se han ido constituyendo en planes de ciudad y planes de cantón. A partir de ese año 88 se alternan de manera sucesiva en la historia del cantón los planes que entonces se comenzaron a llamar Loja siglo XXI y posteriormente Loja para Todos. A medida que se iba Loja para Todos regresaba Loja siglo XXI y a medida que se iba Loja siglo XXI regresaba Loja para Todos. Es decir, entramos en una total improvisación que nos lleva a un escaso desarrollo como ciudad, porque lo que ha habido es un crecimiento físico, pero no ha habido un desarrollo de la urbe como tal. Entonces, por ello digo que debemos pensar en un nuevo enfoque a la hora de replantearnos lo que es la ciudad en el presente. Y al acercarse en el calendario electoral, al acercarse a la fecha de las elecciones, sería importante que los actores políticos dialoguen sobre estos temas, porque todos sabemos que hace un año se acabó de aprobar el nuevo plan de desarrollo y ordenamiento territorial que contiene dentro de sí un plan de uso y gestión del suelo. Pero este plan de desarrollo y ordenamiento territorial fue promovido de algún modo, su revisión, su cambio, su nueva ejecución por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, porque tan pronto entró, se dictó el estado de excepción por la emergencia sanitaria, al cuarto mes de estar vigente esta emergencia sanitaria, es decir, en el mes de julio del año 2020, se dicta la quinta disposición transitoria, la LOTUX. Es decir, en esta disposición transitoria, por parte del Ministerio, se dice a los municipios, señores, revisen vuestros planes. Revisen vuestros planes porque se consideraba que la pandemia iba a generar un cambio importante en la vida de los ciudadanos y en las ciudades como tal. Entonces se creía que era la oportunidad de oro, la oportunidad esperada para que todos los municipios, en especial nuestro municipio, el municipio de Loja, revise el plan o pueda construir un plan de consenso que hasta ahí no había existido, como digo, lo que estaban en vigencia eran planes de campaña transformados en planes de ciudad. Pero ocurre que este plan, que es contratado en la última administración del extinto alcalde Jorge Bailón, se construyen bajo dos o tres preceptos que los considero erróneos. En primer lugar, se dice que el plan deberá ser ejecutado bajo el plan de trabajo de campaña con el cual ganó la alcaldía el ingeniero Jorge Bailón, lo cual, de nuevo, se repite la historia, con lo cual se repite la historia, ¿no? De nuevo, un plan de campaña erigido en plan de ciudad. Otro precepto que lo considero equivocado es de que este plan dice que se realizará en función de la zonificación. Y la zonificación no es más que una forma de planificar que lo pone todo distante y nace, la zonificación nace a partir de la diferenciación y de la no aceptación de lo diferente dentro de la ciudad. Es decir, las características históricas de la ciudad, por ejemplo, si analizamos en este instante la manzana en la que estamos este rato dialogando, pues alrededor de esta manzana existen comercios, servicios, consultorios profesionales de todo orden, incluso viviendas, por supuesto, lo cual genera esa diversidad, esa diferencia de usos en el suelo, genera la complejidad tan deseable en la ciudad que al fin provoca el desarrollo. Entonces, la planificación por zonificación lo pone todo distante y lo pone todo separado. Es decir, acá las viviendas, acá los barrios residenciales, acá las urbanizaciones de interés social, acá los comercios, acá los negocios, acá los servicios, acá las industrias. El hecho de ponerlo todo separado implica que los ciudadanos tenemos que hacer grandes viajes y desplazamientos para poder proveernos de lo que necesitamos. Lo deseable en este plan hubiera sido considerar los nuevos conceptos, los nuevos conceptos que se basan, por ejemplo, en la tesis del científico franco-colombiano Carlos Moreno. Carlos Moreno propone la ciudad de los 15 minutos, teoría que ha sido tomada por parte de la, por ejemplo, ¿no?, de la alcaldesa de la capital francesa, y Ana Hidalgo. Ella, en París, dice, está en el afán de construir la ciudad de los 15 minutos, es decir, aquella ciudad en la que las personas con un desplazamiento máximo de 15 minutos a pie, tenga todo lo necesario para la vida dentro de ese ámbito. También, otra teoría que se está manejando en este momento es la teoría de las supermanzanas. Es decir, Salvador Rueda, en España, propone que las ciudades antiguas, especialmente los cascos céntricos, se conformen supermanzanas constituidas por una unión de manzanas. Por lo general, él plantea tres por tres, nueve manzanas que en su interior conserven una unidad autónoma en donde la gente pueda satisfacer la mayoría de sus necesidades, evitando nuevamente grandes traslados. Y también, nuestro querido maestro, nieto de Benjamín Carrión, el arquitecto Fernando Carrión Mena, nos dice que en Quito, mientras era asesor del alcalde Yunda, proponía la ciudad del vecindario, que es el mismo concepto, en donde dentro del vecindario la gente pueda subsistir y pueda abastecerse de la mayoría de requerimientos que tenía. De tal forma que estos conceptos impuestos, especialmente después de la pandemia, cuando la vida en el barrio adquiere mucho más protagonismo, no son observados en ningún instante por la nueva planificación, todo lo contrario, se vuelve a plantear la planificación en base a la zonificación, que era un concepto que se había abandonado porque precisamente destruyó esa cualidad histórica de las ciudades de unidad en la diversidad, destruyó la calle comercial de uso mixto y diverso, tal como la tenemos en el centro. Entonces, acá también Loja no es la excepción. Si consideramos el casco antiguo de la ciudad, se considera a las plazas como el elemento ordenador del desarrollo, como el elemento ordenador del territorio y a la vez como el elemento que detona el desarrollo y que se convierte en un polo de desarrollo en cada uno de los barrios. Si nosotros, por ejemplo, luego de la ciudad colonial, observamos hacia el occidente y vemos en el barrio Cuarto Centenario cuál es la plaza del barrio Cuarto Centenario, ya no tenemos un parque en el Cuarto Centenario. Si decimos cuál es el parque en la Tebaida, ya no lo tenemos. Solo encontramos manzanas completamente consolidadas, sin ningún tipo de espacio público de este orden, como sí lo tiene la ciudad colonial. Por eso es que en todos los aspectos la ciudad pierde el rumbo y este llamado a revisar los planes era la oportunidad dorada para retomar y recobrar esas cualidades que de forma histórica, como digo, la mantuvo la ciudad. Y de nuevo se hace un plan considerando preceptos que ya no están vigentes, cosa uno, y cosa dos, la imposición de nuevo de un plan de campaña para convertirse en plan político. Eso, doctor, en breves términos, lo que ha ocurrido en el tema del plan que ahora está planteado y que nos rige como ordenanza, como ley. No, pues, qué va a ser en breves términos, lo ha explicado de manera muy didáctica. Y desearía, hubiese deseado que los candidatos a la alcaldía, a la concejalía de Loja y de todos los cantones de la ciudad de Loja y de todos los que nos puedan estar escuchando en otras provincias pudieran entender el tema, pero pudieran asimilarlo. Yo le voy a hacer preguntas, obviamente, mucho más modestas, sencillas, porque y ahí hay un alto tecnicismo también, ¿no? Y entonces, ¿por qué la diáspora poblacional? ¿Por qué se produce? ¿Por situaciones de orden económico? ¿Por qué se relega el pobre? Porque siempre se va a los barrios pobres. Usted va a Santa Inés, entonces, es un barrio de gente pobre. Pero los barrios pelucones, obviamente, no tienen acceso. Pero eso ocurre en todas partes del mundo, en todas las ciudades del mundo, arquitecto. Claro. ¿Puedo explicarlo? Esa es una de las consecuencias del concepto de la zonificación. Por ejemplo, el nuevo plan, los técnicos que elaboran este plan, dicen que para los proyectos de vivienda de interés social en Loja se planifican cuatro lugares, pero cuatro lugares que de nuevo están lanzados hacia la periferia, hacia el sector occidental. Estos cuatro lugares que ellos proponen en este momento están conectados supuestamente por una vía completamente despedazada y por la cual nadie responde. La visión de los proyectos de vivienda de interés social viene preconcebido como un PAC para la periferia y para la gente pobre. De tal forma que el pobre sigue relegado de manera, de forma, no solo social, sino espacial en la ciudad. Pero, ¿cómo comienza ese proceso de segregación? ¿Cómo se da en las ciudades? Explíquenos, por favor. Claro. ¿Qué factores lo determinan fundamentalmente? Yo le decía que el arquitecto Jones Odrisola llegó a Quito para ejecutar, para elaborar el primer plan regulador. Y Jones Odrisola, conjuntamente con Gilberto Gato Sobral, dicen, por ejemplo, para ordenar la ciudad hacia el sur se tienen que instalar los barrios obreros hacia el sur de Quito y hacia el norte los barrios residenciales. Eso comienza. A partir de esos conceptos comienza a darse esa enorme segregación socioespacial. Loja no es la excepción. Para los planes de vivienda e interés social se buscan suelos residuales, suelos emproblemados, no solo del aspecto de la propiedad, sino del aspecto geotécnico, suelos que después dan enormes problemas en las construcciones que sobre ellos se ejecutan, suelos que en primera instancia resuelven el problema de la vivienda, pero con una mirada tan parcial que al resolver un problema generan mil problemas más, de tal forma que al pobre, a la persona de escasos recursos se los sigue relegando hacia la periferia sin sentido, porque si esas construcciones que tenían un precio por decir 30 mil dólares, se hubiera podido pagar 3 o 4 mil dólares más por un suelo bien localizado que lo permita al ciudadano habitar cerca del lugar en donde existen oportunidades laborales. Pero estos proyectos han sido tan... ¿Y lo que existen, suelos firmes, buenos, sanos? Por supuesto, doctor. El plan advierte que de las 6.060 hectáreas que son de área urbana, más de 2.000 hectáreas de suelo urbanizable está desocupado. Pero yo le pongo un ejemplo, y solo es cuestión de que se piense sobre este tema. Las únicas noticias que tenemos sobre el zoológico es que los animales se mueren, que hay un total descuido, y que esa, para mi forma de ver, ese lugar del zoológico, incluido el área de los viveros, más áreas de pastizales en donde los animales, los animalitos, especialmente el ganado equino, pasta todos los días, ahí hay aproximadamente 10 hectáreas de terreno. Esas 10 hectáreas de terreno están en un lugar mejor localizado que cualquiera de los terrenos en donde se propone proyectos de vivienda e interés social. Yo creo que es hora de terminar con el cautiverio de los animales y pensar en una vida digna para el ser humano. Los terrenos del zoológico podrían, doctor, ocuparse para esos planes de vivienda e interés social. Sí, pero el asunto es que es un parque, es un área verde. No. Si se van los animales, queda más el área verde. No, la idea, doctor, es que manteniendo las cualidades naturales y paisajísticas del lugar, se pueda construir una especie de ecualdea, sin destruir las características propias del lugar. ¿Ecualdea? Una ecualdea que muchas ciudades las están promoviendo. La idea es generar una pequeña ciudadela sostenible en todos los sentidos. Cuando hablamos de lo sostenible, hablamos de armonía con el medio natural, básicamente. Entonces, terrenos existen, posibilidades existen, doctor. Bueno, hay una persona en la línea. Buenos días. 725-400. Le escuchamos. Adelante. Buenos días, mi estimado Freddy. William Duarte le saluda. Buenos días al estimado arquitecto que se encuentra ahí. Vea, en el año 2008-2009, si mal no recuerdo, se hizo un estudio pormenorizado de los sitios de la ciudad de Loja que tienen algún tipo de situación inestable de los suelos. Y se preparó un informe que tengo entendido llegó hacia quien en ese tiempo ejercía como alcalde. Tal vez el arquitecto que se encuentra ahí no tiene conocimiento de si se hizo caso sobre las recomendaciones de estos sitios o si para extender lo que es los permisos de construcción se toma en cuenta ese gran informe que se hizo porque nosotros participamos justamente con los técnicos de recoger toda esa información del tipo de suelo. Eso, estimado Freddy. Muchas gracias. En verdad, con el mismo plan lo dice que con el apoyo de la CAF en el año 2018 se llevó a cabo un estudio para establecer o determinar las vulnerabilidades de la ciudad de Loja y el sector occidental más el sector noroccidental que el sur occidental está clasificado como suelo de una enorme vulnerabilidad y por las consecuencias del cambio climático que prevén el incremento de aguaceros tempestuosos y de climas extremos se incrementa el riesgo en las zonas noroccidentales, en la zona centro occidental y en la zona suroccidental, pero sobre todo en la zona noroccidental. Este rato parece que no hay suelo estable en esa zona. Vivienda, perdón, urbanización que se construye es urbanización que tiene inconvenientes y todo contribuye, no solo a las consecuencias del cambio climático. Le cuento una experiencia. Tuve un encargo de hacer un proyecto arquitectónico. Cuando se entra de Cuenca, antes del redondel de los libros, unos 50 metros o 100 metros antes del redondel de los libros, usted va a ver el asfalto siempre húmedo, siempre mojado en ese lugar. Tuve el encargo de hacer un proyecto en ese sitio y ocurre que finalmente no se pudo hacer el proyecto en el lugar porque en la parte alta habían 50 viviendas aproximadamente que evacuaban sus aguas hervidas hacia la tierra. Todo eso humedece las zonas superficiales, lo que no se puede infiltrar dentro del suelo, simplemente se desliza sobre la superficie, genera enormes desestabilizaciones geológicas y prácticamente crea inconvenientes en todos estos terrenos. La carencia de infraestructura, el haber extendido la ciudad hacia un lugar que no había infraestructura, nos está pasando la factura en ese instante, generando o aumentando la inestabilidad en estos suelos. Eso es lo que le podría decir al ciudadano. Ahora, arquitecto, un par de minutos que nos quedan. Está bien, se conoce Lujas, de todas maneras, es una ciudad pequeña. ¿Se conoce cuáles son los terrenos de lesnables porque tienen problemas de orden geológicos? Claro. ¿Cómo es que, o sea, yo ciudadano no debería ir y comprar un terreno ahí puesto que tengo la información oficial de la institución rectora de ordenar la ciudad, en este caso el municipio? E incluso de esta secretaría que creo que es ahí solo un membrete que habla de control de riesgos, en fin. Pero, ¿cómo se puede entender que sea el mismo municipio el que compre esos terrenos? Eso es algo que ningún ciudadano en el mundo lo podría entender. A ver, incluso en Lujas se da algo mucho más grave. Si un alcalde compra un terreno, en estas condiciones que hemos dicho de lesnables, con fallas graves, construí, se evidencia el daño que se ha hecho. El otro va y compra al lado exactamente lo mismo o en peores condiciones. Tiene que haber un nombre, tiene que haber, aunque sea un adjetivo, alguna cosa, pero tiene que decirse. Porque no puede ser que haya inocencia en esto. Pues se compra con recursos públicos, lo que no sirve. Usted se refiere a las 18 hectáreas que en la administración anterior compró el doctor Castillo. Claro, de las 18 hectáreas que se compró para un plan de vivienda de interés social, supuestamente el 30% no era urbanizable, el 70% sí. Y en la administración del ingeniero Bailón, pues se despreció completamente ese terreno y se decidió construir lo que hoy se llama Jardines del Punzara, que nadie descarta, además, que a futuro vuelvan a existir problemas. En el municipio maneja un mapa de todos los sectores de riesgo, pero ese mapa incluso está quedando corto, porque las zonas de riesgo se están ampliando y la estabilidad se está ampliando a lugares donde no había esa inestabilidad anteriormente. Y, por ejemplo, el nuevo plan, también me preocupa, que plantea un terminal hacia el sector noroccidental del Redondel, Vía Catamayo. Entonces, todas esas son cosas que debieran tratar los actuales candidatos al alcaldía. Es conveniente desplazarse con un terminal a un lugar tan distante, es conveniente seguir exasperando ese fenómeno de la dispersión en la ciudad, que se pretende con una instalación que costaría 8 millones 400 mil dólares. Todas esas son cosas que se deben discutir en la ciudad. ¿Por qué se plantea una zona rosa de nuevo, concentrada en un solo lugar, como es cerca del viaducto del Rosal? En definitiva, ¿por qué se plantea más zonas de orden industrial dispersas de nuevo cuando existe una zona industrial cuyos números delatan completamente una subutilización? Le doy cifras y quizá con esto concluyamos. De los 231 terrenos que existen en el actual parque industrial, están adjudicados 181, es decir, 50 no se han adjudicado. De esos 181 terrenos, solo está ocupado el 12%, es decir, 22 terrenos. Y todo eso está abandonado porque no hay ningún tipo de infraestructura. Pero sin embargo, en el nuevo plan... ¿Y qué tiempo tiene eso? ¿Tiene tal vez el registro de la historia? No estoy seguro, pero pienso que va cerca de las dos décadas el parque industrial y no logra consolidarse. Dos décadas. ¿Por qué? Porque la gente de manera inteligente piensa en seguir teniendo sus talleres, sus comercios cerca del lugar donde vive, para no tener que generar grandes desplazamientos hacia una zona que es supuestamente industrial. Y además eso que se llama parque industrial no está ocupado por ningún tipo de industria, está ocupado por comercios. Le leo solo un par de mensajes a ese arquitecto que pena, se nos fue el tiempo, extraordinario tema. Le envía este mensaje también un arquitecto, dice, el actual plan de ordenamiento territorial de Loja no fue elaborado por técnicos, fue concebido por un solo asesor municipal para su beneficio personal. Es necesario que algún concejal investigue por qué entre primera y segunda discusión de esta ordenanza se modificó el perímetro urbano de Loja, solamente para beneficio de amigos del asesor. Yo le iba a decir eso, arquitecto, que podríamos, cuando le dije, se puede decir con un adjetivo, todo este desorden que hay tiene un nombre, que tiene que, a la gente decirlo, se llama corrupción. Porque, como le decía, cualquier persona inocente lo puede comprar, lo puede hacer, pero no los alcaldes que tienen información privilegiada. Entonces, está de por medio las corruptelas, por eso es que perjudican al pueblo comprando terrenos así. Y, ¿quiere usted observe lo que dice este arquitecto también? Claro, por eso algún pensador decía que las ciudades, más que ser un proyecto de orden urbano, resulta ser un proyecto del resultado de una actuación moral. Ya ve, ahí está. Exactamente. Entonces, claro, el mensaje tiene mucha razón en el sentido de decir que fue un plan impuesto, por eso es necesario abrir amplias tribunas participativas en donde se puedan escuchar todas las visiones. Vamos a continuar conversando. Arquitecto, tengo una entrevista evidentemente política enseguida. Le quedo agradecido por su gentil visita. Gracias, doctor, a usted y a la ciudadanía que nos ha escuchado. Muy agradecido.